Esta noche María Celana A los chicos aquí Que este nunca ha sido Un mercado masivo Para desarrollo de una carrera de solista Es un mercado masivo De música tropical bailable Por lo tanto Nosotras sin tener ese mercado masivo Hemos podido hacer una carrera Con consistencia Vivir dignamente de ella Por lo tanto no hay tal extinción Lo que pasa es que La gente se asombraría Lo que lo acaba de decir Pavel De la inversión mediática Que hay que hacer Para mantener la carrera aceitada Para que la gente se entere Para que la gente se entere Entonces como no se enteran Piensan que uno no está trabajando Pero uno vive permanentemente trabajando Porque a nivel internacional Tu ves muchos solistas Y ves que calan en el público Desde el adolescente a cualquier edad Entonces tu dices ¿Por qué República Dominicana Nosotros no lo percibimos igual? ¿Será porque han cambiado de ambiente? ¿Por qué no se difunde igual? No, no, no Y también es mentira Que los medios tradicionales No son necesarios Señores De acuerdo contigo también Las personas que manejan El smartphone La gente que tiene un Instagram Son la minoría de la minoría Eso es La gente cree que No nos dejemos engañar Que lo que no está ahí no existe No, no Y no nos dejemos engañar Más allá del Instagram Más allá del Twitter Más allá del Facebook Hay una población Que no le interesa Ni siquiera Cómo eso funciona Y a veces A veces poco tangible A ti te dicen 600 gente Que van para el show Y el show Fueron 200 Totalmente No, pero no solo eso Lo estoy diciendo Para que no se lleven de los likes Mis queridos amiguitos Totalmente de acuerdo Y no es que tú seas viejo Porque tú no eres un niño todavía Estamos de acuerdo Pero para que no se lleven de los likes Porque tú Si tienes 1300 likes Pero no tienes 20 personas de acuerdo contigo Totalmente de acuerdo ¿Quiénes los contratan a ustedes? ¿Dónde se presentan ustedes? Porque la gente dice Ay, pero no hace concierto Ay, pero no saca un disco Ah, pues no Está en su casa Echándose fresco Dime tú, Maritalia Por ejemplo Uno vive de presentaciones privadas Básicamente Pero ¿Cuántas se pueden tener al mes? Muchísimas Tú la ves así No quiere pecar conmigo Por eso No quiere pecar conmigo Por eso Yo tenemos un proyecto Básicamente presentaciones privadas La gente quisiera Que uno retomara Esos grandes espectáculos Cuando producíamos Con Guillermo Con Chiqui Adán El Teatro Nacional Maravilloso Hay proyectos en carpeta Maravillosos Pero ¿Y los patrocinadores? Antes había unos patrocinadores Que tú no sabías De dónde sacaban Esas cantidades de dinero Lo que pasa Lo que pasa es también Que eso cambió Esas grandes casas patrocinadoras Pocas Ya no son dominicanas La gran mayoría Hay una que es mexicana Otra que es brasileña Otra que era francesa Y los bancos ya Y de ventas Y de ventas Y sencillamente Si tú no vendes Celulares a nivel masivo Tú no vas a ser patrocinada Si no vendes cerveza A nivel masivo No vas a ser patrocinada Tú sabes que el Duende y la Diva Lo están esperando las marcas Te dismiento aquí Como dicen por ahí Entonces yo a veces Te voy a dismentir A veces me pregunto Realmente ¿A quiénes Esas marcas Están patrocinando? ¿Es a los artistas? ¿O al público? ¿Al nicho de público De los artistas? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Mira que yo he pensado Respecto Bueno, tú tuviste una experiencia recién Bueno, pero imagínate ¿Quién te patrocinó? No, esta que está aquí Mi propio Peculio Pero feliz Porque sí, yo entiendo Que hay que tener La valentía La osadía El coraje De invertir En lo que tú crees En tu país Y en tu gente Totalmente de acuerdo Definitivamente Totalmente de acuerdo Pero también hay gente Que se cansa de eso Llega una etapa En que ya dice ¡Ay! Sí, pero de ahí Se diferencian entonces Las que seguimos Claro, la consistencia Mira, mira Óyeme bien Si no sabemos De dónde venimos No sabemos Hacia dónde vamos ¿Qué tipo de retorno Tiene ese tipo de inversión? Que sale de tu propio bolsillo Que nunca te lo van a devolver Depende Prácticamente María Cela Vigencia ¿Cuál es tu objetivo? No el retorno económico No necesariamente es monetario No es el retorno económico Por ejemplo, mi disco Mi disco ¿Cuántos miles y millones Yo he gastado en mi disco? Muchísimo ¿Pero qué pasa? Yo tengo un cúmulo Un material Yo tengo tantas cosas importantes En ese disco Que se llama Quisqueyanas Que lo que más me ha dolido En un sentido es Que lo están haciendo en Alemania Exacto O sea, ¿cómo es que la embajada alemana Haya visto Un valor Un patrimonio Con un patrimonio de inversión cultural En este país? En este país Que lo vea Alemania El disco de Bujumba Que tú sabes que lo tengo por mitad ¿Quién me está ayudando? La embajada de México Porque Bujumba en México Vivió muchísimos años Claro, increíble ¿Cómo es posible que eso esté pasando? ¿Cómo yo haya tenido que venir Desde Estados Unidos? Y entender tantas cosas Porque me enamoré de mi música Me enamoré de la música dominicana Pero señores Yo tengo un disco Que nunca hablo de eso Cuando yo vine en el 2006 Me hicieron Ñao Con mi disco de salsa Una producción De Junito Dávila Que es el productor de Prince Royce Hoy en día Ganadora de muchísimos Grammys Donde hay cuatro temas míos Yo no me vendo como cantautora Pero ¿Por qué tengo yo que hablar de eso? No voy a hablar de eso Mi papel en este país Es ser la intérprete De los compositores Y eso es lo que yo estoy defendiendo María Estela Y eso es muy necesario Para que la gente Hay tanto talento Aquí hay tanto talento Pero no ven como salir adelante No ven el túnel Entonces simple y llanamente Yo creo que vale la pena ¿Cómo tú logras hacer disco Tras otro, tras otro? ¿Cómo lo logras? Bueno, vuelvo y te reitero Volvemos a que Toca muy guitarra La hormiga tópica Es un buen apodo No, mira Yo creo que es mucho trabajo Yo me enfoqué mucho En hacer un Yo diría que una estructura Donde yo podía programar mi año Y un sinnúmero de cosas aparte Debo hablar también desde el privilegio Yo debo dar las gracias Aprovechar el medio para dar las gracias Porque yo debo ser El artista de mi generación Más privilegiado ¿Por qué? Porque crecí Rodeado de locos maravillosos Que me enseñaron Qué hacer y qué no O sea Yo La gente dice Bueno, sí Porque era sobrino de ella Pues sí Porque era sobrino de ella Y entonces Y vine con cosas Que aunque no abrieron puertas Como la gente entiende Sino que me puso en un compromiso real De que yo no podía quedar mal Con mis antepasados Claro Sí me puso también en una situación Donde yo a temprana edad Ya me estaba codeando Con Maridalia Con Víctor Víctor Con José Antonio Rodríguez Con Luis Díaz Con los mejores artistas De este país Sí Con Sonia Silvestre Era mi tía Sonia Entonces yo crecí con eso Y creo que eso De alguna manera Permió Eché los dientes Como dicen por ahí Y cuando salí al mundo Tenía conocimiento Pero también quiero Añadir algo En la industria Del music business Los gringos Tienen un término acuñado Para el cantautor Es el self-contained Artista El artista Que él mismo Se compone Se produce Se arregla Porque Es una ventaja Es una gran Sobre todo Si tiene buena voz Es una extraordinaria Ventaja Es como si tú fueras En Belén Con papitas incluidas Exacto Porque en las plataformas Te ayudan Tiene la manera De no depender Claro De una serie De otros Exactamente Y si no sueltas Tu catálogo Si tienes el derecho De tu música Como es mi caso Como no es el caso De Maridalia O no era el caso Hasta el otro día No, no, no Porque bueno Porque hubo obviamente Una situación de litigio Que ya es altamente conocida Y obviamente me remó Durante mucho tiempo Su capacidad productiva Por eso Porque obviamente Había un obstáculo En ese caso Yo entiendo Que corrí con la suerte Vuelvo y reitero De ver esos ejemplos Entonces Como yo no era Ni un piropo Dentro del mundo artístico Cuando todo esto Estaba pasando Cuando yo salí Salí con toda esta información Pero yo pregunto Si las plataformas Realmente Le dejan para vivir A los artistas Porque la mayor parte De los artistas Hoy día Lo que usan Es eso iTunes ¿Cómo se llama? Spotify Todo esto Publico Mi corazón Esos son catálogos Lo que sigue manteniendo Al artista en pie Es el en vivo Totalmente Es lo que digo Ok O sea que en eso No se vive Es un catálogo O sea la gente Mira tenemos un mal necesario Que se llama Spotify Que para que tú veas ¿Por qué es mal necesario? Para que tú veas un centavo De Spotify Tienen que oírte Cien veces ¿Es verdad? ¿Entiendes? Entonces imagínate tú Las veces que tú tienes Pero tú cobras mucho por mí No hombre Tú te amargas Y yo tengo que oírte Las graciosas ¿Qué te iba a decir? ¿Algo que yo iba a decir? Bueno no Que las nuevas generaciones Tienen que tener mucho cuidado Partiendo de que Eso que dice él De que el artista Verdaderamente Donde se consagra Es Caracalla Él con su público Cuando yo veo Estos reality shows Que hacen ahora Que son Un despliegue Mediático Monstruoso Monstruoso Y yo veo A estos muchachos Entusiasmados Esperanzados En que realmente Esa es una plataforma De lanzamiento Yo digo Y no Están equivocados Sin darse cuenta Que son ratones de laboratorio Totalmente Ellos son Ellos son el pretexto Para llenar Un contenido televisivo Que no Y no solo Me voy más lejos Para disparar Directamente A la memoria emotiva Del espectador Que tiene que ver Una novela Y que tiene que llorar Inmediatamente Ellos logran Que lloren Ese talento joven Cree que Ese público Que está vuelto loco En standing ovation Es el público Que va a seguir su carrera Y lo va a apoyar No es así Anécdotas graciosas Antes de Pasar al siguiente bloque Anécdotas Algo que ustedes recuerden Vergüenzas que han pasado Se les olvida La letra de las canciones Señores Tienen que cantar aquí Anécdotas graciosas Anécdotas graciosas Bueno ¿Tienen alguna? Yo tengo Más famosa por eso Yo tengo Más famosa Que se me olvida No, bueno A mí obviamente Hubo una época Que me contrataba mucho Nueva York Y hubo En esa época Principio de los 2000 Los que iban A los conciertos Obviamente no conocían Mucho el repertorio De uno Y habían personas Muy pintorescas Compatriotas nuestros Que estaban allá En Nueva York Que habían ya Conseguido una buena fortuna Y se ponían En la primera fila Ahí Y yo me acuerdo El día que vi un personaje Dorado El entero Sí, sí, sí Y me ha pedido Pedro Navaja Y yo Muy recientemente Yo con mi compadre Rafa Le digo No, mira Yo soy un cantautor Pedro Navaja Yo digo No hay problema Canto dos canciones No hay problema Canto dos canciones más Y el hombre dice Pedro Navaja Ya a la cuarta vez Que me la pide Yo veo un arma Enriba de la mesa Ay, mi madre Pedro Navaja Y a mí con los nervios Yo canté Pedro Navaja Pero con una sola frase Yo arranqué Marigalia Yo le dije Rafa, Pedro Navaja Y arrancó Y yo Mira pa' un lado Mira pa' el otro Y no ve a nadie Mira pa' un lado Mira pa' el otro Y no ve a nadie Mira pa' un lado Mira pa' el otro Y no ve a nadie Mira pa' un lado Mira pa' un lado Mira pa' un lado Mira pa' un lado Mira pa' el otro Ay, mi madre Eso me acuerdo A un cantante aquí Muy famoso Que se hizo unos tragos Yo con Jorge Tavera Y empezó a cantar A rollito cristalino Con la letra de Siderio Aria Nadie se decidió Aria Que lo dejen trabajar Y Jorge Fulano A Dios Maris y yo tengo una Que le pasó el martes Dios Maris, señores Para los que no saben Dios Maris tiene un negocio Que se llama Siete Carlos Y entonces Ahí hacen una cosa Pero bien Sancocho Mondongo Eso es valenteja De todo Entonces ya tú sabes Que Dios Maris Ahí hacen El pollo Estaba allá Estaba tocando el pollo Claro Porque el pollo Estaba allá Es verdad Tiene que ir a cocinar Para allá Y Dios Maris dice Que no, no, no Que no voy a cantar Cante un test Bueno, está bien Y se ha caído De una silla ¿Quién? Dios Maris que se va a cantar Y dice Esa fue mi anécdota No, no Te caíte de una silla Y yo seguí comiéndome Mi Carlito Tranquilísimo Y yo digo Maris, te vas a parar O me vas a dejar calor Algo más Gracias Bueno, sí Yo me caí otra vez Porque que bueno No, mi amor Mira que lo que pasa Me concentro tanto En la cuestión Pero si Dios Se ha caído muchísimo Eso es la que me caía yo No, no Pero ese amor Pero es que ¿A qué le traigo? Ando yo con aquellos tacos Que tú supiste Más o menos Voy ahí Y estoy cantando Es duro Y estoy cantando Con el corazón Destrozado El rastro Amanda Miguel Este es como un personaje Y cuando termino Digo Él me mintió Él me mintió Él me mintió Ahí mismo Ñao Me caí De aquella nube Esa noche Fue la más destacada Mi amor Se le rompió el sacado Y luego de ahí Me dicen las mujeres Dicé Ay Dios mío Y tú volviste a cantar Claro Pero tú te caíste Adante de la gente Y que No, me dije No, mi amor Hay que sacar de abajo Oye, lo que yo le dije No, mi amor No fue alante de la gente Fue alante de una bocina Que si yo me doy En la cabeza No estuviera viva Ahora Que vaya ahí Yo canto descalzo Ay, muchísima, mija Imagínate tú Imagínate tú Te tengo que ir a la letra De las canciones muchas veces Sí Y te ponen Sí Es duro En un momento son duros Sí, sí, sí Uno cree que se puede morir En un microsegundo Cuando se te olvide la letra Claro Un lapso Me encanta Horrible Uno cree que dure una eternidad Una eternidad No, mi amor No, mi amor